En este video conoceremos a los personajes mas locochones de Piggy Pero ojo, aun no estan en el juego Vamos a ver a los mejores personajes de Piggy hechos por fans Hola que tal chicos, yo soy Morrazo y bienvenidos a un video del Lechero Morrazo Como saben actualmente Piggy un juego de Roblox es muy popular Y pues muchas personas de la comunidad han empezado a crear sus propios personajes Incluyéndonos a nosotros Y por eso en este video te enseñare a los personajes de Piggy mas locochones creados por la comunidad Pero antes de comenzar no olvides dejar un like y suscribirte Y comentar en este video cual fue tu personaje favorito Y como les mencione yo y mi compañero Asa empezamos a hacer personajes de Piggy Y los pusimos en un mundo, si tu quieres visitar el mundo te lo dejo en la descripcion del video Aunque en este juego aun no les agregamos la animacion de matar Asi que pues bueno si no vas a hablar vamos a ver a esos personajes Y pues bueno aquí tenemos al primer personaje que se llama Hipoggy Obviamente un hipopótamo como lo dice en su nombre Y pues como podemos ver se ve que antes era como un futbolista me parece Asi todo mamadisimo Pero lamentablemente cayo en las manos de esta cerda malagradecida Cerda cochina marrana Y pues bueno otro personaje de los que creamos recientemente fue El capitán Pinggy Pinggy Y pues como vemos este tiene animacion pero no nos mata asi realmente A ver matame Matame nene Oh miren como ven tiene un ancla que la verdad esta muy chida Este solia ser un capitán que andaba por malas aguas Y pues cayo en las manos de Piggy Pobre capitán Oh me empujaste eh pingüino A ver que quieres un problema pingüino Quieres un problema pingüino capitán Pum 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 Au Y pues bueno también creamos a los personajes que ya estan en el juego Obviamente Piggy Y a Ellie que la sacaron hace poco vale Y pues bueno yo y Asa seguiremos haciendo creaciones de personajes Si tu tienes alguna idea pon en los comentarios Pero bueno ahora si vamos a la parte de lo cochona del video Vamos a ver otras creaciones de otro miembro de la comunidad Que la verdad sus creaciones de personajes estan bastante chidas Y creo que a todos les van a gustar Asi que vamos al juego donde las puso Y pues como vemos de inicio ya nos pone con una musica bastante escalofriante Asi que como de una cajita de musica La verdad me da bastante miedo la verdad Asi entre tu y yo me da bastante miedo A mi se me hace que eres marica Y pues bueno ya sin mas hablar Vamos a esos personajes que la verdad Mis respetos para este chico Y pues Primero vamos a verlos asi sus animaciones y todo lo que tienen vale Y después vamos a ver como matan Porque este juego tambien tiene como matan vale Pues liberaros de la jaula Y pues A ver si te mata o no Ala Mandy Mouse dice que aqui esta encerrada Porque escapa siempre Ala ala Ya tengo miedo Osea no se confie en su silla de ruedas Se ve que esta si escapa Como vemos es como una rata Mandy Mouse A lo mejor era una abuelita Pobrecita abuelita Si a lo mejor creo que era una abuelita Que iba en su silla de ruedas Y al final Pira secuestro Muminca Animation Bueno como vemos aqui se mueven las rueditas Y aqui va caminando asi del frente La verdad se ve muy chido como camina Osea vean Vean esa locura Y hasta aqui caigan las animaciones de Mandy Mouse Que la verdad esta muy chida Mis respetos Bueno aqui tenemos a otro que se llama Giraffe Ay la 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 Ya me dio miedo eh Mira ese cuellote Ala 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 Uy tiene un pico de mineria Se me hace que en su pasado sera un minero No lo se No lo se Pero se me hace que es un minero Pero Ademas tiene una pelota Será un niño que solia acudar a ser minero Pero la verdad El diseño esta muy chido Como ven Y aparte tiene la ropa de Noob Que la verdad combina muy bien con su cabeza Walking Animation Bueno aqui tenemos su Su pose de De estar ahi parada Ala 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 Uy su cabeza Ay que miedo Por un momento la vi ahí moviendo su cabeza Ala 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 Y pues como vemos aqui Es como mata ala Miren mueve el pico Y puah Bueno aqui tenemos a un elefante Creo que este lo creo antes de que saliera Eli Pero es otro distinto a Eli eh Como se ve que el lo creo Y pues como vemos Ahí tiene su trompa Que la verdad esta bastante chida La mueve Ay Ya me dio Asi no era tanto miedo Pero imagínense Por dentro de ser un monstruo Ala 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 Trae su vestido amarillo La verdad me gusto mucho el diseño Ay pero ala que trae atras Ala 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 Escondidita la mano eh Traia una bola de picos Ala 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 que miedo Pongan ustedes en los comentarios Que creen que haya sido este elefante En su pasado vale Bueno aqui vemos que mueve su trompita Y pues bueno aqui esta Como mata Ala 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 Oale ya le tengo miedo Osea como que muevo la bola Y puah Imagínate que me de la cara Ala 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 Chicos olviden dejar un like Suscribirse para mas videos de Piggy Y pues bueno Aqui tenemos a mister lion Dice this will be in zoom up Ala 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 Dice que va a estar en el mundo del zoológico Ala 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 Junto a mi ala Me quiere matar este león A ver león Calmado calmado Que yo soy un pingüino peligroso Ah por cierto Estaba siendo sarcástico Bueno aqui tenemos como se para Ala 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 Uy trae su wistie Ala trae su Trae un palo Aqui tenemos a mister bull Que parece que ataca con una perforadora Y es como un constructor Ala Trae su sombrero Oh pobre me siento mal por mister bull Bueno aqui vemos como se mueve Ay brinca su sombrero Ala ala Oh Ala miren Mueve su pico Bueno aqui tenemos a mister cocotruail Ala 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 Mister cocotruail Pero que era que era Ser un compañero del león Habra sido un compañero del león antes Ala 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 Es que trae su sombrero de policia Igual que el león Ala 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 Tengo miedo de este cocotrilo Bueno aqui vemos como camina Es que sus dientes Míralos Que filosos Ah no Pero mira este no tiene arma Pero ataca con su boca Ala Que miedo Este si esta muy bien diseñado Eh Bueno Aqui tenemos a Mister P Ala 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 Mister P Que será este Habra sido un paquero antes Si se convirtió en una papa Dicen que este es el malo de la historia Ala Pero con qué ataca Ala, ala, qué miedo Dicen que es el malo de la historia Dice este chico que es el malo de la historia Aquí Bueno, como vemos aquí camina muy pasivo Pero o sea, no se confían Porque ahorita vi cómo atacaba Así que es un soquete Ala, ya vi, ya vi Trae con una pócima Ala ¿Será esto con lo que transforma a los piggies? No, no ¿Qué creen que sea esa pócima, chicos? Porque a mí no se me hace normal esa pócima Bueno, aquí tenemos a Teddy Bear Ala Bueno, dice que aquí fue su querido por muchos jugadores ¿Qué trae ahí? Ala, son como garras La verdad está muy chido Aquí vemos cómo se mueve Ala, se movería así Pum, 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 pum Son aterradores Es como un tipo Wolverine Ala Uy, cómo mata No manches Se lucieron Mira, si abre los brazos y ¡CHA! Ala, está muy chido, eh Bueno Aquí tenemos a Wendy Wolf Que aquí dice que es un boy carácter ¿En serio? ¿Wendy es nombre de... ¿De hombre? Ala, esto me da mucho a descubrir Ese chico, eh ¿Por qué creen que se llame Wendy? Mmm Trae una bola de bol... Una bola así como con picos Igual Pero este la trae agarrando así Se ve que la trae con fuerza, eh Como que me odia A ver, chico ¿Por qué me odias, eh? Ay no, no, no Ya tengo miedo a ese tipo, eh De que me mate Pero miren Aquí mira cómo se mueve Sí, mira Así se movería Ala, mira Se mueve como un... Como un fidget spinner Va así Fum, 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 fum Ah, mira Así sería si se quedara parado Así como enterrando su bola No manches Creo que es mi favorito hasta ahora Por las animaciones Creo que es mi favorito, eh Me está gustando mucho este Eh, men ¿Te puedes quitar, por favor? Pah Jejeje Y aquí tenemos la killing animation Ala, te da en la cabezota No tiene piedad este lobo Ala Aquí tenemos a Molly Mode ¿Y esto qué es? La verdad no le encuentro la forma de que es Yo no sé si estoy en lo cierto Pero creo que es un koala Será un koala Pero tiene la nariz rosa Ala, ¿ustedes creen que...? ¿Ustedes qué animal creen que sea, eh, chicos? Porque no dice nada, nada Dice Molly Mode Bueno, veamos cómo camina Hola, va caminando lentamente A ver ¿Esto qué será? Es que tiene lentes como de abuelita, eh Y tiene una motosierra ¿Qué clase de abuelita hace eso? ¿Habrá sido una abuelita leñadora? No, 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 que no se verían ¿Sí o no? No sé ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué habrá sido esta? A mí así estaría parada Pero miren cómo mata ¡Hala! Te curta la mitad ¡Hala, hala, hala! Abuelita, qué furiosa eres Bueno, aquí tenemos a Kili Kangaroo Es niña, sí Es niña por su vestido, creo ¡Hala, hala, hala, hala! Y aquí vemos que tiene... ¡Ah, ya! Bueno, es una sierra Ya me contaron que es una sierra Vale, vale Y pues bueno, es un canguro ¡Hala! Eso no tiene mucho que hablar de su pasado Pero... ¿Qué habrá sido, eh? Bueno, se mueve tranquilamente Pero la... Esta sierra gira, eh Gira mucho Bueno, así se vería así parada ¿Y cómo se vería matando? A ver ¡Oh, hala! Pero mueve hacia al lado y te mata ¡Hala! Te va a cortar en pedacitos Y pues, bueno Llegamos al último Que dice que es Un K-Subspecial Eh... Mil... El especial de MilSub De este chico ¡Ah! YouTube moderador ¡Hala! Copyright Strike ¡Ah! ¡Se pasaron con este! YouTube ataca con un Copyright Strike ¡Hala, hala, hala! ¿Será este el creador de YouTube transformado? ¿Será eso? ¿Será alguien que trabajaba en YouTube Y de repente Cayó en una trampa de Piggy? ¡Hala, hala, hala! Eso puede traer muchas historias A ver Miren cómo camina Camina así muy pasivo Pero cuidado Cuidado, cuidado Pero qué... ¿Sí? ¿Se ve que es como un oso? No, 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 no Pero tiene una nariz roja Creo que es por YouTube, eh ¿Quién sabe? ¿Qué será? ¿Qué será este? ¡Hala, miren cómo ve su cabeza! ¡Hala! Esos movimientos de cabeza La verdad es que están muy chidos A ver cómo... ¿Cómo mata? Killing ¡Hala! Está con su Copyright ¡Puoh! Y puoh Y puoh ¡Hala! Pues bueno chicos Para ver cómo matan estos tipos Nada más tienen que ponerle Single Player Mod Aquí donde está mi... Mi... Aquí donde está mi mouse Aquí Donde está esta flechita Y pues bueno Vamos a ver cómo atacan Chicos Esto es por ustedes ¡Hala! Ya le tengo miedo ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Hala! ¡Me mató! A ver Quiero ver A ver que cómo mata A ver Mandy Mouse Mandy Mouse es... ¡Ah! Pero está como que se mueve muy lento O es mi imaginación ¡Ah! Pero miren Ella como que arrolla Es su forma de matar Que arrolla Vale, vale, vale Ya entendí Ya la entendí Veamos La jirafa ¡Ah! ¡Ay! 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 A ver El elefante Tengo mucha curiosidad ¡Eh! ¡Hala! Levanta su bola Y... ¡Pfff! Así que ni modo Así es la vida cruel ¡Hala! Me enterró Las garras En los sesos Vamos a enseñar A ver Al Mister P ¡Hala! Si es que este es El malo de la historia ¡Eh! ¡Ah! Me he hecho una pússima ¡Hala! Ya llegó el cocodrilo 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 Quiero que seas libre Mister Crocodile Crocodile ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mordió la cabeza! ¡Me mordió los sesos! A ver Ahora vamos a abrirle A Mister Bull A ver Señor Bull A ver Recuerde Su pasado Usted era ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Me quiere batir! ¡Oh! ¡Hala! ¡Me partió la cabezota! Mister Ryan Te tengo miedo Lo ni modo Así es la vida de triste ¡Hala! ¡Me metió el palo! Bueno aquí tenemos a Wendy Wolf Wendy Amiga ¿Recuerdas cuando éramos amigos en el mundo de los pingüinos? Wendy Wendy No manches ya tuve que liberar Y ya me dio con su este ¡Hala! ¡Desde afuera! Bueno aquí tenemos a Molly Molly Pequeña Pequeña Te voy a abrir pero no me haces nada ¿Verdad? ¡Hala! ¡Me partió la cabeza! Bueno aquí te vamos a dar buena señora cangura Que no nos va a hacer nada ¿Verdad señora cangura? ¡Hala! ¡Me partió la cabeza! Así Y pues bueno vamos con el final Que se llama El del copyright YouTube No me des copyright Yo pues voy a la música que quiera YouTube ¿Eh? 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 Te sube tanos YouTube Ah no es cierto ¿Youtube? ¡Pum! ¡Me dio con el copyright! ¡Hala! ¡Hala! Me dio así ¡Pum! Ese no tiene No tiene llenadera ¿O qué? ¿Por qué van a matarlo eh? ¡Mira está campeando ahí! ¡Hala! YouTube moderador YouTube moderador ¿Por qué eres así YouTube? ¿Eh? No YouTube No seas así YouTube Por favor ¡Ah! YouTube YouTube A ver mátame Si eres tan valiente Si eres tan valiente Va tan pingüino lechero Adiós Y pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que se haya gustado mucho Aquí con el lechero morrazo En Piggy Bueno más bien Viendo personajes de Piggy Creados por la comunidad Que la verdad están muy chidos Recuerden Los links de los juegos Se los dejo en la descripción Del video Así que chicos Me despido ¡Adiós! No olviden dejar un like Y suscribirse a Cracks O si no YouTube moderador Les dará copyright ¿Verdad YouTube? ¡Ah!